Ya están muy grandes para escribirle una cartita a Santa Claus, pero aquí te contamos las historias de algunos famosos de cómo recuerdan la Navidad cuando eran niños. Ben Ibarra, por su parte, nunca se quedó con ganas de un regalo en Navidad. Yo con mi madre, con mi padre, yo creo que me daban todo lo que quería en términos de amor, de permisos, de los amigos, de la fiesta de hacer vaselina con Timbiricha a los 13 años. Y que en esa puesta en escena estuvieran todos mis amigos de la escuela, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a las cosas, este, como... ¿Material? Materiales, no, ahí nunca fue mucho mi historia con mi mamá, con mi papá, no, ellos de por sí no son muy así, entonces le poníamos énfasis a otras cosas. Pato Machete no se olvida que cuando era un niño, uno de sus regalos más preciados fue una batería. Desde entonces, supo que la música sería su vida. Híjole, ay, qué difícil. Yo creo que siempre me tocó, afortunadamente, un niño Dios bastante cumplidor, ¿no?, y protector, pues. Pero creo que una cosa que me cambió la vida sin lugar a dudas fue, creo que mi primera batería, de amor, una batería para aprender a tocar. ¿A qué edad la recibiste? Esa cuando yo creo que tenía como unos cinco o seis años. La infancia de Gerardo Gallo Olivares, del grupo Genitalica, está plagada de buenos recuerdos y lindos juguetes. Hubo un regalo de Navidad que tenga muy presente, yo creo que por ahí de los seis años aproximadamente, el Atari 2600 fue algo que me marcó, por ahí también vinieron patinetas, hubo una sede también el juego de química de mi alegría, también nos divertimos mucho, muchos regalos, todos muy bonitos y bien recibidos.